La ecografía del primer trimestre es una ecografía muy importante para determinar el screening de determinadas cromosomopatías y riesgo de alteraciones congénitas y también para el screening de desarrollo precoz de preeclampsia. Bienvenidos a Hola Ginecología. Hoy vamos a hablar de la ecografía del primer trimestre. Vamos a ver por qué está ganando tanta relevancia en los últimos años, ya que incluye diferentes screenings como es el screening de cromosomopatías y el de una enfermedad que cada vez tiene más prevalencia como es la preeclampsia. Vamos a desarrollar también los diferentes objetivos para realizar esta ecografía y los diferentes cortes que hemos de tomar para una correcta interpretación de la misma. La ecografía del primer trimestre ha de realizarse entre la semana 11 y 13 más 6, preferentemente en la semana 12. Y ha de acompañarse de una analítica que previamente se realizará a la paciente entre la semana 9 y 13 más 6, con preferencia entre la 9 y 11. La vía de abordaje de esta ecografía va a ser generalmente combinada vía abdominal y vaginal. Los objetivos de la ecografía del primer trimestre en primer lugar va a ser determinar que la gestación está intrauterina y que es viable, es decir, que tiene un latido cardíaco positivo. Hay que ver también el número de embriones de esa gestación y, en caso de que sea una gestación múltiple, determinar la corionicidad. Recordemos el signo lambda que nos indicaría una gestación bicorial, mientras que el signo de la T se trataría de una gestación monocorial. Es importante determinarlo al inicio de la gestación de cara a los posibles riesgos y controles que cada una de ellas ha de tener. Por otro lado, vamos a hacer una datación de esa gestación para ver si corresponde con la fecha de la última regla. Lo que vamos a medir es el CRL, que ha de estar comprendido entre 45 y 84 milímetros. Cuando tengamos un CRL mayor de 84 milímetros, deberemos usar el diámetro biparietal para su datación. El CRL se va a tomar en la mayor medida del embrión en el plano sagital medio, trazando una línea recta desde el margen externo del polo cefálico hasta el final del raquís. Y el feto ha de estar en una posición neutra, ni muy flexionado ni muy extendido. Hemos de tomar varias medidas y nos quedaremos con la mejor de ellas. Si esta medida difiere en más de 5 o 7 días de la fecha de última regla aportada por la paciente, se ha de corregir la fecha de última regla y también la fecha probable de parto. Otro de los objetivos sería determinar los marcadores de neuploidía, como puede ser en la medición de la traslucencia nucal, la presencia o ausencia del hueso nasal y el ductus venoso. Hay que hacer también una valoración anatómica precoz para ver el desarrollo de los órganos y determinar también el índice de pulsatibilidad de las arterias uterinas que nos va a servir de cara a hacer el screening de preeclampsia. Podemos aprovechar también que el útero todavía no está muy agrandado ni desarrollado para ver patología uterina. Importante también visualizar ambos anejos y descartar patología. A continuación vamos a ver los diferentes cortes que hemos de realizar de craneal a caudal. En el corte de la cabeza, en un corte axial, vamos a determinar que existe una integridad ósea y de la línea media, que está la presencia de los ventrículos laterales y los plexos coroideos y podemos aprovechar este corte para realizar el DBP. También, en la cara y el perfil, podemos determinar la presencia o ausencia del hueso nasal, identificar las órbitas y el cristalino y el labio superior. En el cuello, sin duda, lo más importante va a ser la determinación de la traslucencia nucal, que vamos a explicar más adelante. Y hay que también excluir masas o colecciones líquidas a ese nivel, como pueden ser unicromo. En la columna es importante determinar la integridad y alineación vertebral, viendo los tres puntos de osificación de la columna y que la piel esté intacta, sobre todo a nivel del raquis, para descartar un posible riesgo de espina bígida. En el tórax, lo que debemos determinar es la presencia de dos pulmones simétricos, homogéneos, que no hay derrames ni masas. Y en el corazón hay que hacer un corte de cuatro cámaras, en el que veamos dos aurículas y dos ventrículos simétricos y separados por el septo. Hay que ver que tiene un ritmo regular, que está situado en un situs solitus a la izquierda, y el ápex dirigido también hacia la izquierda. En el abdomen, vamos a ver que el estómago es intraabdominal, situado también a la izquierda. Hay que, importante ver la entrada del cordón en el abdomen, y que no hay defectos en la pared, excluyendo gastrosquisis o onfalocel. Podemos ver también los riñones y la vejiga. En el corte de la vejiga podemos ver también la inserción del cordón y cómo tiene dos arterias y una vena. Las extremidades, hay que ver las cuatro extremidades, aprovechamos para ver también la existencia de cinco dedos. Hay que mirar los tres segmentos de cada extremidad, valorar la integridad, alineación y la movilidad de los mismos. Por último, podremos orientar un poco el sexo. Es opcional a estas semanas, ya que no nos va a ofrecer ningún dato clínico relevante que podamos usar de cara a algún diagnóstico, que eso se hará más adelante, en torno a la semana 16 o 20. Pero es verdad que suelen solicitarlo bastante las pacientes y preguntarnos, y lo que podemos hacer es orientarlo a través del tubérculo genital. Cuando en un plano se agita el medio, veamos que el tubérculo sigue la línea del plano, pues nos orientará hacia un sexo femenino, mientras que si forma un ángulo en torno a unos 90 grados, nos orientará a un sexo masculino. Sin duda, una de las cosas más importantes que haremos en la ecografía del primer trimestre es realizar un screening de enfermedades congénitas y cromosomopatías. El objetivo del screening es identificar aquellas gestaciones que tienen un alto riesgo de anomalías congénitas. Para ello vamos a utilizar en la actualidad un cribado combinado, que va a unar características de la paciente, como es la edad, determinaciones analíticas, que va a ser la beta-HCG y la papa, y por último, mediciones ecográficas, como es la traslucencia nucal. La traslucencia nucal se define como la colección de líquido que está situada bajo la piel en la zona posterior del cuello. Es el marcador ecográfico por excelencia para trisomía 21, 18, 13, la monosomía del X o algunas alteraciones estructurales, sobre todo las cardíacas. Para una correcta medición de la traslucencia nucal es importante seguir una serie de pasos. En primer lugar, debemos ampliar la imagen hasta que solo veamos la cabeza y la parte superior del tórax en un plano sagital medio y que tomemos como punto de referencia la punta de la nariz, el maxilar superior, el diencéfalo y la membrana nucal. También, como igual que para la medición del CRL, es importante que el feto esté en una posición neutra, ni muy flexionado ni muy extendido, que exista una adecuada separación de la piel del feto respecto a la membrana amniótica y mediremos siempre la parte más ancha de la traslucencia. Colocamos los calipers on to on, es decir, de dentro a dentro tomaremos diferentes mediciones y vamos a tomar como referencia siempre la mayor de las mismas. Con todo ello, lo vamos a meter en una calculadora que nos va a calcular el riesgo de cromosomopatías. Un screening por encima de 1 partido 250 significa que existe bajo riesgo y no debemos continuar con el screening. Cuando tenemos un riesgo moderado, es decir, 1 partido 250 y 1 partido 50, antiguamente lo que se hacía era una técnica invasiva, como puede ser una biopsia coreal o una amniocentesis. Sin embargo, hoy en día disponemos de otras técnicas, que es un test prenatal no invasivo, que lo que mide es el ADN libre y circulante fetal en sangre materna y nos afina un poco más el screening. En la actualidad, al ser una técnica muy cara en la seguridad social, solo está indicado en los riesgos moderados, para evitar estas técnicas invasivas. Si el TPNI nos sale de bajo riesgo, no habría que continuar con el cribado, mientras que si nos da positivo, recordemos que es una técnica de screening y no diagnóstica, habría que hacer una prueba invasiva, como puede ser la biopsia coreal o la amniocentesis más adelante. Si existe directamente un alto riesgo, es decir, un valor menor de 1 partido 50, o vemos también alteraciones en la ecografía, con una traslucencia nucal mayor de 1 percentil 99, que correspondería a 3,5 milímetros, o alteraciones estructurales, lo que haríamos también directamente es una prueba invasiva. Otra de las cosas importantes que determinamos en la ecografía del primer trimestre es el screening de preeclampsia. Se ha visto que determinando aquellas gestaciones que tienen alto riesgo para preeclampsia precoz, es decir, un valor mayor de 1 partido 75, administrando 150 miligramos de ácido acetil salicílico antes de la semana 16, manteniéndolo hasta la semana 36, podría reducir hasta en un 80% la incidencia de preeclampsia. Para realizar este screening incluye también diferentes ítems, que van a ser características maternas, que vamos a medir siempre la presión arterial media dos veces en cada brazo, separados 5 minutos cada medición, y preguntar a la paciente por determinados factores de riesgo que veremos a continuación. En cuanto a las determinaciones analíticas, se va a medir la PAPA que ya medíamos para el cribado combinado y también añadiremos el PLGF. También como marcador ecográfico vamos a usar el índice de pulsatibilidad de las arterias uterinas. Los factores de riesgo por los que hay que preguntar son criterios mayores y menores. Entre los mayores se encuentra haber tenido una preeclampsia en una gestación previa, hipertensión crónica, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus pregestacional, síndrome antifosfolípido o lupus, y o ser una gestación obtenida por ovodonación. Entre los criterios menores estaría tener más de 40 años, ser primípara o el último parto haberlo tenido hace más de 10 años, un IMC mayor de 35 en la primera visita, que existan antecedentes familiares de preeclampsia, o tratarse una gestación múltiple. El índice de pulsatibilidad de las arterias uterinas, es importante también que ajustemos el ecógrafo para la medición, que tengamos PRF a altas velocidades, por encima de 60 centímetros por segundo, ajustemos la ganancia del Doppler color, y que el ángulo de insonación del vaso, que sea lo más próximo a 0 grados, y nunca supere los 30 grados. Hay que medir tres ondas consecutivas similares. Cuando el índice de pulsatibilidad no es de menor del percentil 95, las siguientes determinaciones van a ser en la semana 28, 32 y 37, mientras que cuando el percentil sea superior a 95, haremos una ecografía extra en la semana 24. Como ideas importantes para quedarnos y llevarnos a casa, sería que la ecografía del primer trimestre es una ecografía muy importante para determinar el screening de determinadas cromosomopatías y riesgo de alteraciones congénitas, y también para el screening de desarrollo precoz de preeclampsia. Es importante también datar correctamente la gestación y en caso de ser necesario modificar la fecha de última regla y por ende la fecha probable de parto, y también es importante para realizar una evaluación morfológica inicial y de desarrollo de los órganos.